hoy vamos a hablar sobre el análisis estático no lineal y el desempeño estructural además de los resultados que ofrecen los distintos software de análisis que vamos a tratar que podemos tratar en este caso que los software de la casa c6 el instructor instructor persona la persona que está hablando soy el ingeniero slauco marenco ingeniero civil egresado de la universidad carabobo y especialista en ingeniería estructural de la universidad católica andrés bella soy profesor de pegrado de la universidad carabobo jefe de la cátedra estructuras con más de cinco años de experiencia dictando las asignaturas introducción al análisis estructural estructuras 1 estructuras 2 estructuras avanzadas concreto armado y proyectos estructurales de concreto soy además coordinador de proyectos y gerente de proyectos en construcción y mantenimiento genco con experiencia en el desarrollo de proyectos estructurales en concreto armado y proyectos de obras civiles en general ahorita en estos momentos me encuentro este colombia debido a cierto trabajo ok como introducción me gustaría bueno decirles este el párrafo que es un autor desconocido donde escribe que la ingeniería estructural es el arte de utilizar materiales que tienen propiedades que sólo podemos estimar para construir estructuras reales que sólo son analizadas aproximadamente para que soporten fuerzas que son conocidas con precisión de manera que la responsabilidad con el público sea satisfecha en la estructura requiere la aplicación de criterios del ingeniero para producir un sistema estructural que satisfaga de manera adecuada las necesidades del cliente o propietario con esto podemos decir que no menos nosotros en la ingeniería estructural es un arte principal ya que utilizamos materiales en los cuales sus propiedades son siempre estimadas por menos en el caso este nosotros sabemos que en el concreto cuando se está realizando una obra al final nosotros tenemos un criterio de aceptación que depende de una curva de una campana de gado donde el concreto en toda la obra no siempre es de exactamente la misma resistencia que se definió en el análisis sino una variación pero siempre y cuando esa variación este sea máximo del 10 por ciento es aceptable etcétera entonces ya sabemos que son materiales que sus propiedades son estimadas y vamos a construir estructuras reales cuyo análisis es aproximado ya que nosotros utilizamos los métodos que utilizamos que existen hoy en día por más que se acercan cada vez son más finos y se acercan más a la realidad siempre es aproximada no es con exactitud jamás podemos hablar de exactitud además que vamos a soportar de éstas tienen soportar fuerzas que no son conocidas con precisión nosotros las cargas permanentes cargas variables que puede estar solicitando una estructura normalmente no sanó la conocemos las reales asumimos una carga ya establecidas en las normativas en algunos casos que normalmente siempre superará lo que podría este sentir la estructura real pero no son conocidas con precisión además que bueno los otros casos de carga más este accidentales como lo son el sismo el viento o cualquier otro tipo de fuerza a ellas son mucho más difíciles conocerlas con precisión pero igual que diseñarlas para que éstas sean resistidas ok bueno dicho esto lo que tenemos que definir es cuál es el propósito del ingeniero civil el ingeniero civil dinero estructural pero debe desarrollar economía que realizar estructuras que sean lo más económica posible debido a que para que puedan tener una posibilidad de construcción tiene que generar seguridad es decir que no vayan a fallar ante x acción o fuerza a la que sea sometida debe tener funcionalidad es decir nosotros ok podemos definir a crear si creamos una estructura que sea muy económica que además no se caiga pero que genere deflexiones o deformaciones muy grandes y que ya pierda su uso no tiene ningún sentido y bueno otra otra función otro propósito es que además en la mayoría de los casos debemos también mantener la estética entonces hay combinar las cuatro propósitos es lo que tenemos que nosotros lograr la parte de la estética bueno es que no podemos colocar columnas de 100% una edición de las luces son de cuatro metros no tiene ningún sentido ya que ahí se pierde primero su funcionalidad y además que visualmente eso no tiene ningún tipo de estética como objetivos técnicos podríamos decir que nosotros tenemos que lograr edificaciones que tengan una resistencia que puedan soportar todas las solicitaciones a la cual ella se encuentra sometida además proporcional una rigidez para que no se produzcan desplazamientos excesivos lo mismo y proporcionar ahora un objetivo ya que más adelante lo hablaremos lo comentaremos es que también objetivo técnico es proporcionar ductilidad que todos sabemos que la utilidad no es más que la capacidad de la estructura de incursión en el rango inelástico sin una pérdida apreciable de su capacidad y resistencia continuando con el concepto vamos a repasar de manera general y empezamos con que es una estructura una estructura que nosotros lo que nosotros conocemos como una estructura será un sistema compuesto por miembros finitos unidos entre sí mediante un número finito de juntas concebido concebido como una organización de cuerpos dispuestos en el espacio capaz de resistir y transmitir los esfuerzos generados debido a cargas resultantes de su uso o de su propio peso aquí tenemos una estructura donde está formada por miembros finitos podríamos definir como miembros todos aquellos elementos lineales en los cuales no hay un cambio de dirección entonces y la junta esas uniones finitas que existen entre estos elementos los elementos pueden estar unidos entre elementos o con el propio terreno que se le llaman vínculos ya externos y los que unen entre ellos son vínculos internos sabemos que va a estar solicitada por una carga y bueno ella va a ser capaz de resistirla y transmitirla a sus fundaciones o sus bases que a esos vínculos externos que ya conocemos podemos tener bonificaciones planas o estructuras planas que sólo son en el espacio estructuras ya tridimensionales y bueno las estructuras más comunes que nosotros establecemos que siempre son las edificaciones estas pueden ser bueno diversos materiales dependiendo desde el elemento pueden ser en acero concreto este madera cual cualquier tipo de material que cumpla con la función característica que ya vimos anteriormente para una estructura ahora bien ya sabemos que es estructura tenemos que bueno decir el concepto de que es el análisis estructural el análisis estructural no es más que un procedimiento mediante el cual es posible obtener las respuestas de un sistema estructural ante un estado específico de cátedra ahora que son respuestas las respuestas que nosotros no definimos aquí no es más que todas las solicitaciones de formaciones desplazamientos que puede tener una estructura además esta respuesta también dependiendo del caso de carga pueden ser velocidades aceleraciones o desplazamientos ok pero el análisis estructural es el todo el procedimiento mediante el cual se obtienen todas estas respuestas ok ahora existen distintos tipos de análisis estructural y esto están caracterizados en función de sus este de las solicitaciones o fuerzas o acciones a las cuales va a estar sometida la edificación tenemos el análisis estático y el análisis dinámico el análisis estático no es más que el estudio de las respuestas estructurales ante las acciones de cargas estáticas denominando cargas estáticas aquellas que su variación son más es pero a todas aquellas que su variación en el tiempo no producen fuerzas inerciales ok y no inducen un movimiento en la más no es su solicitud este debido al desplazamiento de las masas de la estructura por lo tanto no se generan fuerzas inerciales comúnmente nosotros tenemos las cargas vivas que estas son cargas que son variables ok ellas no son 100% estáticas en el tiempo ellas pueden estar o no estar pero la variación de la velocidad de estas no produce este fuerzas inerciales representativas ok luego tenemos este análisis los análisis se clasifican luego de la carga se clasifican en lineales y no lineales ya veremos más adelante que es lineal y no lineal y bueno tenemos el análisis dinámico que es el estudio de la respuesta estructural ante las acciones de cargas dinámicas llamando cargas dinámicas aquellas fuerzas que su variación en el tiempo producen fuerzas inerciales representativas a la edificación y son necesarias de terminar ya que estas son bastante grandes y pueden producir diversos efectos en la edificación ok al igual que el que el estático el análisis dinámico se clasifica en lineal y no lineal por aquí me consultan que colguemos la diapositiva si esa vamos a estas diapositivas se colgarán ya luego de la clase al finalizar la clase ok y se colgarán en el mismo en la página en youtube la clase se colgará en youtube en la cuenta de ccip perú y además se colgarán las láminas ok para que todos sepan y estén claro ok entonces aquí podemos verlo de una manera más general los análisis el análisis estático lineal o lineal es cuando nosotros nos mantenemos en el rango elástico ok y es donde decimos que los materiales cumplen con la ley de Hooke y además que los desplazamientos son infinitimales o pequeños este en el rango lineal los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones a través de un módulo que llamamos el módulo elasticidad este es el análisis elástico estático perdón lineal ok o elástico el análisis inelástico o no lineal es cuando ya entramos en el rango de la zona donde el material los esfuerzos ya dejan de ser proporcionales a las deformaciones hubo que además los los desplazamientos ya comienzan a ser mucho más grandes y pueden producir solicitaciones de segundo orden afectando entonces ahora a la relación esfuerzo-deformación de igual manera aquí vamos a esto es el concepto de análisis lineal podemos verlo aquí y no es más que el análisis lineal consiste en la obtención de las respuestas estructurales considerando que las propiedades de los materiales cumplen con la ley de Hu lo que vamos a decir es decir que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones y por tanto existe una relación entre los mismos además también considera que los desplazamientos son pequeños y pueden ser despreciadas las fuerzas inducidas producto de estos y por ende es válido el principio de superposición ok ahora en la realidad no existe ningún material o elemento que sea 100% lineal ya que todos los materiales luego de cierta magnitud de esfuerzo o deformación comienzan a incursionar en el rango en la zona no lineal o inelástica o sea el caso o hay materiales que ellos luego de ser lineal fallan inmediatamente no hay una linealidad infinita más la hipótesis del análisis lineal son válidas siempre que logremos limitar los esfuerzos de deformaciones a un nivel que no supere ese límite de proporcionalidad de los materiales o estructura que pasa cuando nosotros diseñamos o hacemos una estudificación solo considerando el análisis lineal este nosotros estamos definiendo a la edificación que bueno la vamos a diseñar para que jamás supere ciertos límites de esfuerzo ellos y dentro del análisis tampoco pueden superar esos límites de esfuerzo normalmente una edificación para estructuras para solo análisis de cargas gravitacionales ella siempre se diseña entre rango lineal y se considera alguna no linealidad pero ya es a la hora del diseño y las ecuaciones de diseño no 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 se incorpora dentro de su análisis en el caso de las estructuras cuando se analizan solo porque es gravitacional ok rápidamente vamos a comentar los métodos de análisis estructural existen varios métodos o diversos métodos de análisis estructural y la mayoría están basados en la hipótesis de la linealidad entre estos destacan el método de los desplazamientos el método de la fuerza y el método de los elementos finitos tenemos el método de la fuerza se basa en la teoría de la flexibilidad que no es más que el desplazamiento producto de fuerzas unitarias y la flexibilidad relaciona desplazamientos versus fuerzas representa el desplazamiento generado por una fuerza unitaria cuya ecuación de compatibilidad no es más que las cargas van a ser igual o las fuerzas aplicadas tienen que ser igual a la flexibilidad perdón los desplazamientos reales de una edificación van a ser igual a la matriz de flexibilidad por la matriz de carga a la cual está sometida para este método las incógnitas son las fuerzas y la compatibilidad son los desplazamientos que sería la flexibilidad método de los desplazamientos que es el otro método que es aplicable se basa en la teoría de la rigidez que no es más que la relación entre fuerzas versus desplazamientos siendo la rigidez la fuerza que se produce debido a un desplazamiento unitario y cuya ecuación de compatibilidad nos dice que las cargas externas van a ser igual aplicadas en el sistema tienen que ser igual a la matriz de rigidez producto de los desplazamientos reales de la edificación aquí las incógnitas son los desplazamientos y la ecuación de compatibilidad o lo que define son las fuerzas externas con esta ecuación aquí estamos viendo que se está cumpliendo la linealidad ok es una relación lineal ambos métodos está el método de los elementos finitos que no es más que un procedimiento numérico en el cual se hace dividir en n cantidad de elementos o recintos el problema ok esto con dimensiones finitas y luego a través de condiciones de bordes y ecuaciones constitutivas de cada uno de estos elementos finitos se van a obtener las respuestas estructurales este método realmente lo que es dividir en infinitos pedazos y luego hacer definir condiciones de bordes y ecuaciones constitutivas y aplicar el método se puede resolver también con el método de la fuerza el método de los desplazamientos y bueno se supone que con el método de los métodos finitos estamos teniendo un análisis más detallado ya que no consideramos a los elementos como un todo sino como infinitos pedazos el método de los elementos finitos es aplicable en todos los campos de la física y bueno se desarrolla originalmente el análisis de fuerza o sea normalmente cuando se divide en el método finito podemos o es más utilizable para definir esfuerzos por lo menos aquí vemos una conexión fue analizada tras el elemento finito en cantidad de elementos y ven la variación de los esfuerzos que sufre en cada una de las zonas vemos como en la zona donde está la atracción o compresión es donde tenemos los esfuerzos más rojos y aquí tenemos la zona del panel del alma del elemento que es uno de los que están más solicitados con esto podemos hacer estudios de conexiones etc estos ya estos métodos son aplicados tanto el método de los experimentos como el método de los elementos finitos son aplicados en los software de cálculos que se encuentran ya en el mercado todos aplican los elementos finitos solo que la teoría de los elementos finitos solo que consideran algunos elementos como vigas columnas no los dividen todos luego si nosotros queremos ser más en exacto podemos dividir crear elementos áreas y desarrollarlos todo por encima como estamos viendo son conceptos rápidos por aquí me consultan sobre el libro recomendado para el método de los elementos finitos fuerzas y desplazamientos vamos a colocarles al final voy a colocarles entonces en el dentro de las láminas una bibliografía para que todas las puedan consultar este pasa es que ahorita en este momento no me llega el nombre del libro de que explica perfectamente el método de desplazamiento ajá realmente hay diferencia entre el método de los desplazamientos fuerzas y elementos finitos tal como usted está indicando ok el método de las fuerzas y el de los desplazamientos son dos métodos que están relacionados entre sí prácticamente ellos tienen relación la matriz de flexibilidad no es más que la inversa de la matriz de rigidez y ambos son obtienen puede llegar a un mismo resultado solo que un procedimiento diferente en uno de las incógnitas son las fuerzas en el otro de las incógnitas son los desplazamientos ahora el método de los elementos finitos él es un método para resolver una edificación pero más discretizada es decir definiendo mayores cantidades de elementos que por eso le llamamos método de los elementos finitos ahora ¿qué sucede? este aplica ecuaciones de bordes ecuaciones constitutivas de los elementos pero pero al final llega un sistema de ecuaciones que se puede resolver dependiendo de cómo se haya definido aplicando el método de los desplazamientos y método de la fuerza ¿ok? porque al final el método de los elementos finitos dentro de sus consideraciones constitutivas define o la matriz de rigidez o la matriz de flexibilidad que son dos cosas fundamentales del método de la fuerza o método de los desplazamientos no me llega ahorita me dice aquí cuando uno desarrolla un análisis por fuerzas horizontales equivalentes el modal espectral son métodos basados en fuerzas y un pushover en el ETAF es método basado en los desplazamientos ok fíjate lo que pasa es que aquí es otra eso que está comentando ahí ese método basado en fuerzas ya es es otro tipo no es de un análisis estructural eso es el análisis por fuerzas horizontales equivalentes ese es un método realmente no es un método de resolución de análisis estructural ok él es un método de cómo caracterizar la fuerza sísmica se le llama de fuerza horizontal equivalente porque nosotros convertimos que es lo eso más adelante lo estamos lo explicamos aquí en la clase nosotros convertimos el sismo que es una fuerza dinámica la convertimos en fuerzas estáticas horizontales aplicadas dentro de los centros de masa de cada uno de los niveles de la edificación eso es lo que llama el método de fuerzas horizontales equivalente más el procedimiento para obtener las respuestas ahora estructurales será flexibilidad a través de el método de los desplazamientos o de la o método de la rigidez también conocido o el método de la fuerza o el método de la flexibilidad todos los software de análisis estructurales utilizan el análisis por elemento finito que él como tal introduce el concepto de flexibilidad o rigidez en función de cómo se ha resuelto el sistema de ecuación ok volvemos entonces aquí el análisis no lineal tiene el mismo objetivo del análisis lineal ahora ya hablaremos del análisis no lineal tiene el mismo objetivo del análisis lineal solo que ahora considera la situación más cercana a la realidad en la edificación y toma en cuenta el comportamiento más real posible de los materiales y además de la estructura en general el análisis lineal representa un problema más complejo no lineal perdón representa un problema más complejo que el análisis lineal por lo cual para lograr una solución aceptable debe ser abordado desde diferentes procedimientos por esta razón el análisis no lineal normalmente comúnmente no es común desarrollarlo de forma manual a menos que sean ejemplos o elementos o estructuras bastante simples o sencillas ya que conlleva ciertas consideraciones especiales y métodos de la función dentro de la especialización vamos se comentarán todos los los diferentes métodos de resolución de sistemas no lineales y los veremos cómo podemos definirlos dentro del mismo software de cálculo ok ajá entonces si vemos aquí el análisis lineal vemos que por ejemplo en el caso de las fuerzas las fuerzas sobre las estructuras tienen que ser igual a la matriz de rigidez o a la rigidez de la misma de la estructura por los desplazamientos reales que ya definen K y Q son independientes de Q ok es lineal ahora en el análisis no lineal qué pasa si aplicamos si tenemos el análisis o consideramos la no linealidad física que sería la no linealidad de los materiales ahora la matriz de rigidez va a depender de los desplazamientos ya que luego de haberse superado para cierta cantidad de desplazamientos ya ahora el módulo de electricidad va a ser diferente y va a afectar cuando ya superamos este rango vemos que la pendiente de esta recta dentro de este rango o sea desde el plazamiento cero hasta un desplazamiento definido se mantuvo lineal luego de superar esto ya la pendiente comienza a variar y entonces el módulo de electricidad y diversas propiedades cambian lo que genera que la matriz de rigidez cambia entonces ahora ok podemos mantener la misma ecuación que q igual a k por q pero ahora la k es variable dependerá de q entonces ya no hay una linealidad directa en el sistema de ecuación esta es la consideración de linealidad física no linealidad física perdón o de los materiales y tenemos también el caso de la no linealidad geométrica que es cuando ahora las cargas aplicadas dependen de los desplazamientos aquí tenemos no linealidad geométrica geométrica llega al punto am o a la base este no podemos no genera momento ahora si empezamos hacemos un análisis vemos que la fuerza horizontal genera partes de un desplazamiento en el tope ok vemos que la fuerza p bueno se traslada porque ya está aplicada sobre el nodo de ese elemento ahora vemos que el momento en la base no es más ahora la fuerza horizontal por la altura pero además se le suma una fuerza que va a ser p por este desplazamiento delta un momento se genera un momento nuevo ya que ahora la carga su línea de acción no atraviesa el eje longitudinal del elemento y no pasa por el punto donde estamos calculando el momento entonces si si genera una fuerza de rotación o momento llamada p por delta que pasa mientras más grande sea delta este valor de p o este valor de momento va siendo cada vez más grande y lo que está generando es que varíe la fuerza real final de la edificación nosotros en el análisis lineal consideramos que la superposición de efectos es válida ya que consideramos que estos desplazamientos delta son infinitesimales o muy pequeños por lo tanto no le prestamos atención a la no linealidad geométrica ok este efecto la no linealidad geométrica es conocida como el efecto p delta en los momentos de segundo orden fíjense que inicialmente era la fuerza horizontal por la altura ahora es la fuerza horizontal por la altura más la fuerza p por el desplazamiento delta que se haya dado ok esto puede llevar pues es una no linealidad ya que pasa lo que dijimos que ahora q que es el sistema de las fuerzas o las cargas sobre la estructura depende del desplazamiento de q y bueno tenemos la no linealidad física que ya la hemos la más simple y conocida que ya hemos visto es cuando se supera la zona de lo donde los esfuerzos versus la deformación tienen una proporcionalidad ok ajá aquí me tengo una consulta buenas noches ingeniero porque se dice entonces que un análisis no lineal en eficacia con el método de empuje pushover se logra un análisis diseño se logra un análisis diseño con desempeño símico ok carlos me comentas porque se dice entonces que un análisis que con un análisis no lineal en este caso con el método de empuje o pushover se logra un análisis diseño con desempeño símico lo que pasa es que tenemos que entender que son que es el método pushover o de empuje y que es el diseño con desempeño símico eso lo vamos ahorita a decir más adelante y vamos a responder tu pregunta ok bueno rápidamente también tenemos que saber que son las acciones que sabemos que tenemos cargas estáticas y cargas dinámicas sabemos que lo que ya comentamos de cargas estáticas aquellas cuyas cargas varían en el tiempo no producen grandes aceleraciones al sistema y que por lo tanto las fuerzas inerciales a producirse son despreciables y la dinámica bueno es donde ahora si hay una velocidad de oración que puede generar grandes aceleraciones al sistema produciendo fuerzas inerciales inducidas que no se pueden despreciar sabemos que las acciones son todas las cargas a las cuales va a estar sometida la edificación podemos tener entonces equipos mecánicos que generen cargas dinámicas por unos distintos tipos de acciones dinámicas podemos tener equipos mecánicos que generen cargas dinámicas de forma este ya senoidal o cosenoal ok este impacto que generan fuerzas de saltos ok que aceleran a la estructura pero paran inmediatamente tenemos explosiones podemos tener vientos variaciones en las presiones del viento que estas nosotros normalmente las consideramos también como fuerzas estáticas en la estructura pero luego de cierta altura de la edificación si no me equivoco los 100 metros de altura ya el viento no puede ser definido como una fuerza estática sino que debe ser considerado como una fuerza dinámica si ustedes estudian ahí edificaciones que ya que poseen amortiguadores al menos el caso del Taipei 101 que posee un amortiguador de masa en el tope que realmente existe es para poder amortiguar las fuerzas del viento tenemos buena variación del empujo hidrálico cuando tenemos estructuras que están en zonas cercanas al mar que van a tener oleaje y bueno lo que a nosotros nos importa los sismos que son vibraciones del terreno que son producto de un terremoto de una liberación de energía brusca en el sistema y este induce una aceleración en la base de la edificación lo que produce aceleración en todos sus niveles induciendo fuerzas inerciales de gran magnitud que no pueden ser despreciadas rápidamente también el concepto es que es el diseño estructural bueno nosotros sabemos que el diseño estructural no es más que el proceso de dimensionar y detallar los elementos de uniones que componen una estructura con el fin de que sea capaz de obtener un comportamiento adecuado ante un sistema específico de carga este comportamiento debe coincidir con la hipótesis realizada durante el análisis estructural la ingeniería estructural contempla tanto el análisis como el diseño y suele ser un proceso iterativo el diseño no solo consiste en proporcionar una sección estructural u obtener esfuerzo seguro algunos de los aspectos igualmente importantes de un diseño exitoso son la economía global y la facilidad de construcción eso también es muy importante nosotros como ingenieros estructurales que debemos desarrollar edificaciones que puedan ser y en efecto un análisis complejo se hace inútil si los cálculos no se pueden introducir a estructuras exitosas el diseño estructural se basa en la definición detallada y dibujo de los elementos que conformarán el sistema estructural de la edificación en función de sus dimensiones materiales y formas constructivas asegurando que estos soportarán todas las acciones externas a las que estarán sometidos a lo largo de su vida u en diversos casos es importante determinar cuál será el material constructivo más favorable para realizar un proyecto por esto el ingeniero deberá conocer todas las ventajas y las ventajas de uno u otro material bueno además de esto el ingeniero estructural debe conocer los tipos de acciones para a los cuales podrá estar sometida la edificación además debe saber determinar las magnitudes estimadas de esto cada país cuenta con diversas normativas para asegurar que todos los proyectos que se realicen cuenten con los mismos parámetros nosotros sabemos que todos los países establecen normativas de diseño estructural para establecer unos parámetros mínimos que se deben cumplir en todas las edificaciones también además de que dan los parámetros mínimos para el diseño dan los parámetros mínimos para el análisis de carga y el caso de estudio de edificaciones sismo resistente aquí tenemos bueno la edificación se hace primero el proyecto arquitectónico luego nosotros definimos un modelado estructural para luego hacer nuestro análisis y diseño y poder obtener unos planos de detalle ahora nosotros sabemos que el objetivo de una estructura no es solo resistir y distribuir las fuerzas verticales que actúan sobre ellas también deben resistir las fuerzas horizontales para esto se debe proveer un sistema capaz de transferir y transmitir estas fuerzas sin producir fallas y además proporcionar un correcto comportamiento nosotros sabemos que además de las cargas verticales que normalmente se aplican sobre la losa luego la losa la transmite a las vigas y luego las vigas la transmite a las columnas y finalmente las columnas la transmite a las fundaciones también tenemos que poder transferir las fuerzas horizontales al producirse un sismo en la base de una edificación el movimiento de esto genera que toda la edificación en total comienza a sufrir desplazamientos y estos desplazamientos con unas aceleraciones las cuales debido a que existen unas masas que no es más que el peso de esos puntos generan unas fuerzas inerciales que no es más que la masa por la aceleración que se esté sufriendo bueno y estas fuerzas deben ser transferidas por todos los elementos hasta la base final entonces tenemos las fuerzas inerciales aplicadas en las losas o diafragmas para luego ser transferidas a las columnas y que finalmente sean transferidas a la base esta transferencia de fuerza debe hacerse sin producirse fallas y que dé un comportamiento correcto ese es el objetivo del diseño de sismo resistente bueno como ya sabemos uno de los eventos que pueden afectar la notificación son los terremotos o sismo que producen movimientos en la base generando ya dijimos fuerzas inerciales horizontales también existen unas fuerzas inerciales verticales pero son un poco más muchísimas más pequeñas y la definición y cálculo de estas acciones que el movimiento sísmico aporta a la estructura es una de las variables más importantes en la ingeniería estructural ¿ok? nosotros sabemos que vamos a tener un sismo que podemos tener un sismo ahora ¿cómo definimos ese sismo? ¿cómo lo convertimos en carga? ese es uno de los procedimientos más importantes de la ingeniería estructural y eso es lo que el compañero Jorge cuando comenta que es el análisis horizontal la fuerza horizontal es equivalente ese es no es un método para obtener las respuestas estructurales totales de la edificación sino es para poder convertir ese sismo en fuerza ¿ok? existe el modal varios métodos distintos para convertir el sismo en fuerza pero no es el análisis no es el método de análisis estructural directamente bueno el objetivo de la ingeniería estructural dentro del diseño sismo resistente es que ante un sismo debemos asegurar las vidas proteger las vidas evitar el colapso de las estructuras y bueno reducir en lo más mínimo los daños en la edificación claro estos objetivos igual con los objetivos que ya vimos anterior que es igual generar estructuras que sean económicas y que mantengan la estética y sean seguras debido a que tenemos que tener estos objetivos todos mezclados a la hora de hacer una edificación de sismo resistente dentro del análisis y diseño de sismo resistente se incorpora lo que es las consideraciones no lineales de los materiales para poder realmente generar estructuras económicas rápidamente el concepto de sismo ya todos sabemos que no es más que una sacudida violenta de la corteza y manta terrestre ocasionada por fuerzas que actúan en su interior sabemos que esto viene de la teoría de las tectónicas de placa es que la tierra está formada por n cantidad de placas tectónicas que están siempre constantemente en movimiento y que en ciertas zonas específicas donde dos placas están interactuando entre ellas es donde se hace la acumulación de energía y que luego de cierto tiempo la liberación brusca de esa produce los sismos no vamos a entrar aquí en detalle ya que queremos llegar a la parte de los programas y del concepto de desempeño sísmico que me comentaron ahorita de curvas de capacidad bueno sabemos que el sismo tiene dos tipos de mediciones también se mide la intensidad o la magnitud y la intensidad no es más que la violencia con la que se siente un sismo en diversos puntos de una zona afectada y es una medición subjetiva que está basada en la observación de los efectos o daños producidos por el temblor en las construcciones de objetos terrenos y el impacto que provocan las personas la escala de intensidad más utilizada es la escala de Mercalli que tiene 12 niveles desde un punto muy débil que no se percibe hasta nivel 12 catóferofico donde hay destrucción total a veces un sismo de baja magnitud puede generar una gran intensidad y bueno todo esto es producto de la alta vulnerabilidad que puede tener una zona que ya también veremos vulnerabilidad y bueno magnitud que si es la unidad que nosotros como ingenieros manejamos es que ya es la medida de la energía real que se libera en el foco del sismo y se trata de una medida absoluta de la energía del temblor o terremoto expresada en movimiento o aceleración de las partículas del suelo se mide con instrumento es decir es una valoración objetiva instrumental del sismo y se usa en este caso la escala la escala más común que nosotros definimos hemos utilizado la escala de Richter pero cuyo lado representa cantidades progresivas multiplicadas de termina energía esta escala no tiene límite superior inferior y bueno existe la escala la que nosotros ahora estamos utilizando en la escala de momento sísmico ya la escala de Richter no es una escala utilizada a nivel de ingeniería ya que esa escala se satura para sismo de cierto nivel en cambio la escala de momento sísmico no es una saturación para sismo de 10 entonces nosotros ahorita cuando nos dicen que hubo un sismo de 6 puntos algo es de momento sísmico no es su magnitud no es Richter ya nosotros no utilizamos esa medición pero todavía mundialmente es la más conocida luego tenemos bueno un concepto muy importante que es el riesgo sísmico ok este y se define bueno como la proximidad de daño o interpretándose como un nivel de riesgo producto de la peligrosidad sísmica o amenaza sísmica la vulnerabilidad y bueno aparte un concepto ya que le da la UNESCO otro parámetro que es el valor económico mientras más costoso sea la edificación bueno en función de la peligrosidad de vulnerabilidad su riesgo tiene que ser más grande y el riesgo no es más que bueno la probabilidad de que una edificación ante un sismo específico falle tenemos peligrosidad ok es la parte probabilística del sistema y está relacionada con los terremotos y debe ser determinada por los sismólogos la peligrosidad no es más que la probabilidad de que ocurra en cierta zona un sismo específico o un sismo de cierta magnitud esto dependerá bueno de la zona sísmica en la que se encuentre del tipo de falla cercano al lugar este de la historia sismogénica de la zona y de varios parámetros más importante que podemos determinar y la vulnerabilidad esta que es la que nosotros podemos controlar y es evaluada por los nieros debido a las diferentes respuestas a una estructura en particular a la ocurrencia y diferentes sus las vulnerabilidades no es más que esa probabilidad de que la edificación falle en tu sismo o tenga un comportamiento no deseado ante este tipo de fuerza nosotros podemos controlarlo y es que tenemos que diseñar estructuras que no sean vulnerables o cuya vulnerabilidad sea baja y bueno la valoración económica que ya es algo agregado por la UNESCO no es más que algo correspondiente a lo que establecen las compañías seguros o los gobiernos en función de la importancia aquí tenemos lo que es amenaza sísmica que es peligrosidad a un término técnico se le conoce a un término técnico mediante el cual se caracteriza numéricamente la probabilidad estadística de la ocurrencia o excedencia de cierta intensidad sísmica o aceleración del suelo en un determinado sitio durante un periodo de tiempo no es más que la probabilidad de que ocurra un sismo en cierta zona aquí podemos tener bueno el mapa de Perú podemos ver que la zona roja donde existe mayor amenaza normalmente todos los los países tienen su mapa de zonificación sísmica y bueno como lo dice aquí esta puede calcularse a nivel regional o local para lo cual se debe considerar los parámetros de fuentes sismogénicas así como también los registros de eventos sísmicos ocurridos en cada zona fuente y la atenuación del movimiento terreno nosotros sabemos que bueno para poder terminar esos mapas de zonificación sísmica hay que hacer estudios de los eventos sísmicos y bueno las leyes de atenuación no como ya les dije cada país tiene su propio mapa de riesgo sísmico donde se evidencia la posible ocurrencia de un sismo y la máxima aceleración estará en dicho lugar la amenaza sísmica también dependerá o es importante evaluarla los efectos que tendrán los tipos de suelos y es que las ondas de duración producidas por un movimiento sísmico se propagan en el suelo donde se apoyan los edificios en formas diferentes según el tipo de terreno de fundación nosotros sabemos que en roca dura la onda tiene una una propagación y genera unas aceleraciones distintas que cuando entra en contacto en suelos sedimentarios o suelos blandos lo que pueden llegar a magnificar los efectos de las aceleraciones hay casos como el caso en Nueva Zelanda en Kristus que hubo muchas edificaciones que fallaron debido a que el sismo hubo una zona que era una antigua laguna y las aceleraciones fueron magnificadas prácticamente hasta 8 veces la gravedad cosa que ninguna normativa especifica que la aceleración pico sea 8 veces esto es importante saber bueno tipo de y ahora la vulnerabilidad no es más que la propiedad de una estructura o un grupo de estructura en un sitio de tener un comportamiento adecuado ante un evento sísmico ante un evento esperado según la amenaza sísmica del sitio una estructura vulnerable será aquella que durante un evento telúrico genera fallas frágiles cuando tenemos una edificación vulnerable es porque puede producirse ante un sismo una falla frágil o un mal comportamiento esto dependerá bueno de la calidad de los materiales de construcción así como la configuración geométrica de la misma y la calidad de la ejecución de obra también dependerá bueno de la calidad del diseño que haya tenido el comportamiento adecuado de una estructura poco no vulnerable es mediante la generación de mecanismos de fallas dúctiles que permitan un aviso a los ocupantes y permita conocer que la edificación va a fallar antes y que suceda el caso que puedan permitir a los habitantes desalojar aquí tenemos ejemplos una edificación bueno que ante un sismo fíjense que prácticamente la edificación todo arriba se encuentra todavía estable pero hubo una falla frágil en las columnas inferiores debido a una mala configuración estructural y llega la falla de la edificación aquí sucede lo mismo aquí tenemos estructuras vulnerables bueno aquí podemos ver una edificación que no posee tiene un cambio brusco de rigidez en este nivel además que no se observan vigas altas en otro sentido lo que puede ocasionar que bueno aquí haya una acumulación de esfuerzos y produzcan fallas ocasionando que la edificación completa falla aquí sucede lo mismo tenemos elementos bueno primero tenemos columnas que se ven mucho más pequeñas o frágiles que las mismas vigas y además no tenemos elementos conectados no tenemos elementos que conecten en el otro sentido ok ok vamos a ver la filosofía del diseño sismo resistente que aunque ya dijimos cuál era el objetivo podemos aquí establecer aquí tengo una consulta ajá de denis rumario alvarado sánchez dice ingenieros buenas noches si hablamos de comportamiento y desempeño sísmico o una estructura ambos términos están orientados a una misma definición sí desempeño sísmico no es más que en qué estado o nosotros vamos a denominar desempeño más que en qué estado va a definirse la estructura o en qué estado de ocupación va a poder definirse la estructura al final de que suceda un sismo y este desempeño depende de que exista un correcto comportamiento el comportamiento será bueno los mecanismos de fallas que se puedan producir o la manera en que ella genere los desplazamientos o que transfiera las pero al final el comportamiento y desempeño están íntimamente relacionados la diferencia es que cuando hablamos desempeño ya es al final del sismo la filosofía del diseño sismo resistente no es más que el principio básico decimos que el principio básico del diseño de edificación es sismo resistente es proveer a las estructuras la capacidad de soportar el intenso movimiento del suelo sin colapsar esa es la mayor filosofía pero sujetas a daños estructurales significativos para lograr estos objetivos los códigos normativos instan a usar configuraciones arquitectónicas sistemas estructurales materiales y detalles capaces de desarrollar dúctilidad ya vamos a ver ese término dúctil una estructura se dice que se comporta en una edad dúctil si es capaz de soportar grandes deformaciones inelásticas sin degradación significativa de su resistencia y rígida y sin desarrollar la inestabilidad que le ocasiona el colapso las fuerzas de diseño especificadas por los códigos normativos de construcción para sistemas estructurales están relacionando a la utilidad que posee el sistema esto es que las fuerzas de diseño que nosotros vamos a establecer o establecemos a la hora de realizar una edificación ellas están ligadas a la utilidad que posee el sistema como con un factor que todos conocemos de esta manera aquí podemos ver en esta gráfica es que siendo esta la curva de capacidad de la edificación que también vamos a ver su concepto que no es más que las fuerzas laterales o el cortante basal versus los desplazamientos como sabemos que la estructura posee materiales no lineales va a tener un comportamiento no lineal entonces sabemos internamente inicialmente hay un comportamiento 100% lineal luego bueno va habiendo esa pérdida de rigidez no es forma significativa hasta que llega el punto donde ahora sí la pérdida de rigidez es significativa fíjense que ahora hay una rigidez negativa es muy brusca entonces se considera que en ese punto es el punto de falla la filosofía de la norma es que nosotros permitimos que la estructura llegue a este punto justo o justo antes entonces dividimos bueno en tres zonas zona 100% operativa zona de control de daño y límites de seguridad debido a que las normativas consideran la ductilidad es que esta es la filosofía nosotros tenemos que diseñar nuestras edificaciones para que ante un sismo ellas se mantengan dentro de este rango y ese desempeño es lo que nosotros llamamos desempeño dependerá del uso y de ciertas normas establecidas que ya veremos o sea ante un sismo simple la estructura debería seguir un sismo muy bajo la estructura debería seguir manteniendo en el rango lineal y luego para un sismo de una magnitud ya mayor ellos pueden mantenerse en el rango de seguridad de vida o en el rango de control de daño es a lo que llamaremos desempeño pero la filosofía es que la estructura puede ok deformarse pero jamás sobrepasar la zona de falla aquí tengo otra consulta me dicen Carlos para que se dé una falla dúctil lo ideal que sería que falle primero el acero y luego el concreto o viceversa entonces en una falla frágil que falle primero lo que pasa es que bueno ya aquí el primero principal está hablando de fallas dúctiles en estructuras de concreto una falla dúctil ok o es cuando el elemento ya sufre fractura pero no tiene una pérdida apreciable de su rigidez y resistencia y todavía a través de que se incrementan los desplazamientos fíjate que ya se considera ya que se dio porque ya pasó el rango lineal pero que aún incrementándole los desplazamientos hay un incremento de esfuerzo y que hasta el punto donde llegó la falla correcta que es donde ahora sí hay una pérdida total o muy grande es a lo que nosotros llamamos dúctilidad es la capacidad de ella de seguir aceptando deformaciones e ir incrementando los esfuerzos ok hasta llegar a la falla si tenemos un elemento o estructura que ella llega aquí entra en el rango no lineal y luego aquí falla esto es una estructura de muy baja dúctilidad ya que no hay esa distancia dentro de ese rango no lineal ahora en el concreto nosotros diseñamos que para el caso de flexión son fallas dúctiles ¿por qué? porque el elemento primero empieza a ceder el acero se hace un agrietamiento del concreto en la zona inferior va cediendo el acero hasta llegar al rompimiento o falla completa en el caso de fallas por compresión son fallas frágiles ya que ahí el que se va a producir es una explosión del concreto ok las fallas de compresión son fallas frágiles las fallas de flexión son fallas dúctiles y las fallas por corte también son fallas frágiles ya que ella es la ruptura específica todas ojo todas las fallas tienen una breve una pequeña ductilidad porque no es que inmediatamente luego de que empiece a ceder el acero o ceder los elementos o nunca entran en el rango lineal si entran pero es algo muy muy pequeño entonces nosotros consideramos una falla dúctil en concreto serían las fallas por flexión y están y esto ojo también dependerá de que lo hayan diseñado correctamente ajá ok aquí me hace Fernando Muñoz bueno ingeniero disculpe una pregunta en qué punto de la falla dúctil recomienda que se dé a demoler la edificación bien nosotros dentro de la edificación a la hora de un sismo tenemos estos tres rangos si cuando ocurre un sismo estamos dentro del límite de control de daño se supone que esta zona es que se producieron fallas o agrietamientos en elementos pero son reparables ya cuando superamos el límite de estado de seguridad entramos ya en el rango de estado de seguridad ya esta edificación normalmente es que es más fácil el costo de reparación prácticamente sería más que el de demolerlo y construirlo completamente como bueno sabemos eso bueno estudiando la curva de capacidad y evaluando cuál fue el desempeño sísmico de la edificación para X sismo y dependiendo del rango donde haya entrado podemos determinar si es posible reparar o no aunque también este aunque también tenemos hay que evaluar que dentro de este estado de límite de control de daño puede ser que sean daños muy extremos y que no tengan sentido reparar los es preferible de modelo es según la curva ATC no curva ATC como tal no existe eso lo vamos a ver aquí bueno dentro de la de de la especialización es que cuando la mude curva ATC no es que es una curva o FEMA 356 no es una curva son métodos métodos el ATC define un método para determinar el desempeño sísmico es decir para determinar que donde va a quedar el desplazamiento real de la edificación cuando ocurra un sismo si fue aquí si fue aquí si fue aquí nosotros a través del análisis pushover determinamos una curva de capacidad y luego con los métodos del ATC 40 o del FEMA 356 y dándole un sismo específico de estudio podremos determinar en qué rango quedó es que estuvo el comportamiento entonces no es que es una curva es el método y ahora el método ATC fue redefinido por el FEMA 440 y tiene ahorita otro método de aplicación o sea otro procedimiento entonces básicamente igual que el del FEMA 356 también que es el método de los coeficientes el del ATC es el del espectro de capacidad y el del FEMA 356 es el de los coeficientes ellos son métodos para determinar el desempeño sísmico que llamamos desempeño el rango en el que quedó en el que se desplaza la edificación ante un sismo específico este igual ya ahorita vamos a entrar en esos conceptos ok aquí básicamente tenemos que es de utilidad que no es más como la propiedad de los materiales de experimentar deformaciones sin llegar a producir pérdida apreciable de la rigidez y resistencia ante las acciones de carga cíclica un elemento estructural dúctil es aquel que ha sido diseñado intencionalmente para admitir deformaciones inelásticas sin que esto implique una degradación significativa de su resistencia y rigidez lo que tenemos aquí ok la del material es bueno que el material sabemos que el acero es un material es un material bastante dúctil ya que como de material solo él permite grandes deformaciones sin la pérdida apreciable de rigidez y resistencia este ahora los elementos bueno diseñados con acero estructural que podrían ser elementos vigas están diseñados para admitir deformaciones elásticas sin que implique una degradación significativa de su rigidez sabemos que bueno que para acciones tiene un acero travesal el concreto como es mala o atracción hay una pérdida total o parcial de la sección y el que empieza a resistir es el acero travesal generando una curva cuando de esta manera tenemos un punto de excedencia donde está el momento de excedencia y luego bueno tendríamos un esfuerzo último y momento último esa curva se puede linealizar y entonces definir unos esfuerzos promedio para hacer más sencillo el análisis pero básicamente esta es la forma aquí tenemos por ejemplo al nivel de una sección solicitada flexión la denominada ductilidad local se puede determinar mediante un diagrama de momento curvatura siendo el cociente entre el valor de la curvatura última y la curvatura de excedencia la ductilidad de esta sección no es más que bueno la curvatura de excedencia que fue este entre la curvatura última que es la relación de esta distancia nosotros dividimos curvatura última entre curvatura de excedencia fíjate que este valor es mucho mayor a este ese cociente nos da un valor que es definimos como de utilidad un valor alto de utilidad 4 normalmente una sección de concreto bueno dentro de los objetivos de la especialización profesional es explicar cómo es el procedimiento para terminar la ductilidad de una sección de concreto armado ok y una sección específicamente de flexión o de flexoconversión que sería en columna tenemos aquí podemos ver que como elemento las vigas de concreto pueden llegar a presentar gran ductilidad si son previstos de suficiente acero transversal observándose que al incrementar el acero transversal en la zona de mayor esfuerzo el concreto comienza a tener un incremento de su capacidad de formación debido a que se logra confinar el mismo por esta razón es tan importante lograr realizar un correcto detalle de los elementos que conforman el sistema estructural de una edificación fíjense si tenemos un elemento viga el cual tiene una una cero transversal x en la ductilidad que no es más que bueno si definimos aquí la fuerza se le aplica versus la deflexión que se le genera podemos ver que inicialmente una parte lineal luego hay una pérdida pero la falla ocurre bruscamente entonces la distancia entre este punto o este punto y el punto donde ocurre la excedencia es bastante pequeño luego se ve que al ir incrementando los refuerzos transversales hay un incremento significativo entre el punto de momento de excedencia y momento último y lo mismo ocurre si se le incrementa más por esta razón es importante el diseño sismo resistente en concreto o más establece definir zonas de confinamiento donde va a existir el mayor esfuerzo a flexión que aquí básicamente si esto es un elemento emboladizo sabemos que el mayor momento siempre va hasta aquí y nosotros hacemos un diálogo de momento de esto que sería algo como así y aquí es donde está el momento máximo en esta zona es donde tratamos de agregar mayor confinamiento esto es para agregarle al concreto una mayor capacidad de formación debido a ese confinamiento que está agregado ok bueno ahora las filosofías de las normas para el diseño sismo resistente es el siguiente ante un sismo se debe evitar el colapso de las estructuras y reducir los daños estructurales en la medida de lo posible considerando en el análisis el comportamiento inelástico nosotros dentro de análisis consideramos este comportamiento inelástico de los elementos estructurales cuando se les somete a los efectos de fuertes terremotos sobre la base permitiendo que la edificación se produzcan daños irreparables pero que no comprometan la estabilidad de la misma para lograr este objetivo es necesario diseñar edificaciones túctiles que sean capaces de desarrollar mecanismos de disipación de energía sin comprometer la estabilidad de la misma se busca propiciar la formación de rótulas plásticas ya veremos el concepto de rótulas plásticas en ciertas partes de la estructura con la finalidad de producir mecanismos de fallas ideales considerados estables ya que disipan energía inelástica sin que se generen fallas no deseadas que pongan en riesgo la estabilidad estructural y seguridad de la edificación particularmente en el caso de estructuras aportificadas el diseño apunta a favorecer la formación de rótulas plásticas en los extremos de las vigas con mecanismo de disipación de energía y evitar la formación de rótulas plásticas en columnas dado que esta última situación podría llegar a comprometer la estabilidad de la estructura bueno inicialmente vamos a ver qué es rótulas plásticas una rótula las rótulas plásticas normalmente las más comunes son las rótulas a flexión y es que es una zona donde existe la cedencia cuya formación es una zona de cedencia que la formación se inicia en una sección de un miembro estructural cuando en esto se excede el momento de cedencia de la sección y por lo tanto se obtiene altos niveles de deformación sin un incremento notable de la carga es lo que se conoce como rótula o articulación plástica a flexión en tal estado la sección rota como se estudia articulada excepto que permanece sometida al momento de agotamiento y es que nosotros rótula a flexión no es más no es más cuando tenemos que luego de haberse superado este momento de cedencia la estructura comienza bueno a permitir aún más deformación más rotación pero no hay un incremento del momento que está o el incremento del momento que ella está aguantando o cargando ahí en ese punto es bastante bajo eso es lo que denominamos rótulas plásticas no es más que un punto donde se comporta como una articulación que ahora ya después de que superamos aquí esto esto es prácticamente está libre puede llegar a tener toda la rotación que quiera realmente es hasta un valor máximo especificado pero que el único momento al que va a estar solicitado es MY como que ustedes nosotros sabemos el caso tenemos aquí caso simple de una de una viga simplemente apoyada la cual sabemos que está articulada entonces su forma de formarse es de esta teniendo siempre libre la rotación esto es una articulación ¿no? ahora ¿qué pasa si ella está empotrada? sabemos que su forma de rotar debería ser esta ¿qué pasa? el esfuerzo que se le está aplicando aquí es tan grande que ella entra en una etapa donde se produce una se produce una rótula y ahora ella va a estar siempre solicitada ahora bueno puede rotar todo lo que quiera pero siempre va a tener sabemos que aquí el momento el momento era cero aquí el momento tiene que ser ajuro siempre va a mantenerse como el momento de excedencia es lo que ella va a poder absorber descarga pero puede permitir la solicitación entonces estas deformaciones o estas rótulas plásticas normalmente en el diseño simoresistente se busca que se forman en vigas y no que se formen en columnas o si se forman en columnas bueno tienen que ser especificadas en ciertos puntos distintos existen otro tipo de rótulas y es porque existen otro tipo de solicitaciones sabemos que está la flexión estas son rótulas de flexión pero sabemos que está el corte y sabemos que está la fuerza axial la fuerza axial genera una falla que es frágil y es que luego de llegar al punto de excedencia realmente ya la estructura no puede soportar más nada y es que falla realmente la utilidad es muy baja dentro de los software nosotros hacemos el uso o dentro de nuestro análisis estructural hacemos no lineales hacemos uso de rótulas plásticas a compresión o a corte pero simplemente como puntos que cuando se llegue a una fuerza tal ya el elemento falla no acepte más nada normalmente se busca es que nunca se llegue a la fuerza máxima que produzca la rótula a corte o la rótula a compresión por esta razón cuando hablamos de rótulas plásticas en el 90% de los casos siempre nos referimos a rótulas a flexión tengo aquí dos preguntas más me dice muy buenas noches en estructuras de mampostería confinada cuáles serían los criterios de explicación que pasa en el criterio las estructuras de mampostería confinada tienen una baja de utilidad ya que estas utilizan como elemento estructural la mampostería y la mampostería es un elemento un material que no tiene capacidad para resistir tracción con los elementos de confinamiento prácticamente se vuelve una estructura aporticada que pero con elementos relativamente pequeños de machones y disteles que además tiene esa mampostería ok que le aporta una gran rigidez estas estructuras pueden llegar a poseer unas grandes rigideces y soportar grandes valores de carga pero poseen una muy baja de utilidad entonces normalmente al diseñar este tipo de edificaciones deberían considerar que ellas no entren nunca jamás en el rango no lineal o que su capacidad de incursión en el rango no lineal sea bastante disminuida y por lo tanto bueno a la hora de definir las fuerzas sísmicas considerar esto nosotros podemos colocar rótulas de mampostería o sea elementos de mampostería pero dándole una rigidez bastante una utilidad muy pequeña o hasta cero ya veremos que bueno entre los software existen rótulas frágiles que son las que fallan inmediatamente o rótulas ya más de forma o otro tipo otra forma de definir en un sistema de losas planas donde no se diseña con elementos espirituales de vigas y columnas en el país de México como se tomaría en el caso del concepto de rótulas plásticas ¿se podría aplicar este método no lineal de pushover o no? ¿qué pasa? en el caso donde tenemos estructuras de losas planas existen dos formas bueno normalmente hay casos donde en la mayoría de los casos nosotros tenemos en la zona donde conectan con columnas hay elementos especiales que tienen que se pueden considerar vigas planas y que están diseñados con un acero distinto al acero longitudinal que poseen todos los demás nervios de la estructura entonces estos elementos planos se les puede considerar vigas realmente la ductilidad también de estos sistemas estructurales de losas planas es baja tanto así que estas en diversas normativas prohíben el uso de este tipo de sistemas en edificación ya que como el caso de aquí vamos a verlo aquí aquí tenemos un caso en las láminas específicamente puede producir fallas estructurales esto es una edificación que no poseía losas en un vigas en un sentido sino que eran vigas planas y ante un sismo se produjeron las fallas debido a que el mecanismo de transferencia de carga es bajo y que no tienen esa capacidad de formar rótulas en las vigas antes que en las columnas entonces las rótulas se forman en las columnas ya que son los únicos elementos con capacidad de disipar energía y producen mecanismos frágiles que hacen que la estructura falle como lo tenemos aquí aquí también podemos verlo este es el mecanismo ideal y es que se formen esas rótulas de flexión o esas articulaciones en las vigas y finalmente se formen en las columnas y esto ¿por qué? porque esto define un sistema estructural que admite bastante deformación ya que está articulado en su vaso pero no no es inestable en cambio tenemos otros sistemas donde no es posible que se formen las rótulas en las vigas porque las mismas no tienen esa capacidad y se forman en columnas esto produciendo un sistema que bueno si esto se desplaza mucho tiende a colapsar lo que puede suceder aquí es que este elemento las rótulas se forman en las columnas y los desplazamientos son excesivos y falla la edificación o aquí tenemos sistemas también igual o en este el caso esto también es más o menos lo mismo lo único que hubo una formación ideal aquí pero luego en este nivel se produjo una falla lo que llaman de piso ok y sucede lo mismo que esto ya al ser así aquí al estar rotulado en la base de aquí las deformaciones son excesivas y generan el colapso de esta zona ok bueno rápidamente también vamos a evaluar lo que es el concepto de fuerza sísmica y como ya dijimos la cuantificación de la fuerza sísmica es uno de los procesos más importantes en el análisis de estructuras para diseño de edificaciones sísmores resistentes y es la cuantificación de la fuerza se produce debido a un sismo es parte fundamental de la bienvenida estructural está determinada mediante el análisis dinámico de estructuras aunque existe un problema dinámico las leyes de la física siguen siendo aplicables por lo tanto las ecuaciones de equilibrio siguen siendo válidas gracias a esto y conociendo las fuerzas que se producen en un sistema al estar en movimiento se puede determinar la llamada ecuación de movimiento la cual es una ecuación diferencial de segundo orden cuya solución define la ecuación de los desplazamientos ¿qué pasa? ahora cuando tenemos el sismo sabemos que tenemos que hacer un análisis dinámico ¿ok? para resolverlo se hace normalmente primero un análisis dinámico para poder resolver esa incógnita de la fuerza y luego se resuelve por método de desplazamiento o método de los elementos finitos nosotros tenemos una estructura que posee una carga horizontal que es dinámica la cual genera una fuerza ahora inercial y podemos si hacemos un diagrama de cuerpo libre debido a que la estructura posee una rigidez tiene una fuerza de rigidez y como todos los elementos poseen un amortiguamiento tiene una fuerza de amortiguamiento y además tiene una fuerza dinámica inercial que no es más que la masa por la aceleración si se hace un equilibrio de fuerza y con el principio de Dahlenberg podemos llegar a la ecuación de movimiento esto lleva a un proceso como una ecuación de segundo orden de resolución y se puede al final despejar los desplazamientos velocidades y aceleraciones de la estructura ante producto de esa fuerza excitadora que pudo haber sido una fuerza en la base una aceleración en la base y que se traduzca ¿qué pasa? se ve muy simple cuando es de un grado de libertad pero esta ecuación va a depender de varios factores como es la cantidad de grado de libertad que tenga el sistema el tipo de vibración que se esté generando si es amortiguada o no amortiguada y de la fuerza excitadora que existe si es cíclica o no es cíclica para sistemas de grado de libertad las ecuaciones son sistemas que poseen las edificaciones con sistemas que poseen más de un grado de libertad dinámico perdón las edificaciones son sistemas que poseen más de un grado de libertad dinámico pero es importante comprender los sistemas de un grado de libertad dinámico debido a que parte de sus conceptos son utilizados en la resolución del sistema de un grado de libertad y además el desarrollo de los aspectos de respuesta son desarrollados en función de esto aquí como ya dijimos bueno si tenemos la ecuación de movimiento si no hay una fuerza excitadora la ecuación de desplazamiento es simple si hay una fuerza excitadora dependiendo del tipo de fuerza aquí es una fuerza cíclica en este caso señal esta es la solución ahora cuando tenemos fuerzas pdt que ya nos definen una ecuación sino que son una fuerza arbitraria como es el caso del sismo la solución de un grado de libertad del sistema de la ecuación de movimiento para un solo grado de libertad es muchísimo más engorrosa tanto así que aseguro aplicables ecuaciones de resolución sistemas de resoluciones muy complicados aquí tenemos que introducir que si los internales de convolución una serie de conceptos bastante complejos y se tiene que resolver a través de ecuaciones simplificadoras como los sistemas de Neumann etc entonces nosotros no no resolvemos o ese tipo perdón resolver estructuras o elementos así sea con un solo grado de libertad dinámico pero productos de fuerzas sísmicas que son arbitrarias hacerlo de forma manual es muy complejo por esta razón o manual no mejor dicho analítica de forma analítica es decir obtener la ecuación específica es bastante complejo entonces por eso hay métodos aproximados dentro del cual está el método espectral modal y el método espectral bueno se basa en que en el espectro de respuesta de un espectro ya establecido y que este espectro también es utilizado en las diversas normativas de análisis sismo resistente edificación de sismo resistente todos los países y es la forma más sencilla aplicable de cuantificar el sismo los espectros de respuesta son representantes ¿qué son los espectros de respuesta? es que bueno como es tan difícil ¿verdad? resolver analíticamente un obtener la ecuación de movimiento de una estructura de un grado de libertad para un solo para un sismo lo que se hizo es que esta se desarrolló si se desarrollan ¿ok? aplicando métodos de Neurman de Beta ahorita no recuerdo los otros nombres hay un libro bastante bueno que es análisis dinámico para el diseño sismo resistente es de un profesor ecuatoriano no recuerdo ahorita el nombre ¿dónde? ¿qué es lo que se hace? se define el sismo ¿ok? se define una estructura con un grado de libertad con unas propiedades de masa y rigidez que definen una o algo que se llama periodo que sabemos que el periodo no es más que el tiempo que tarda una estructura en vibrar un ciclo completo es decir en ir y venir y entonces se resuelve de forma analítica y se obtiene la ecuación de deformación de desplazamiento y aquí la podemos ver que para este sismo esta estructura con este periodo sufre esta aceleración estos desplazamientos bueno graficamos el máximo para t1 graficamos el máximo para los diversos t se grafican los puntos máximos solo los máximos y la unión de todos esos puntos se denomina espectros de respuesta inicialmente se tiene el espectro de desplazamiento y luego a través de los pseudoespectros y es que también por ecuaciones se define que desplazamiento que velocidad va a ser igual a la frecuencia por el desplazamiento y que la aceleración va a ser la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento sabemos que realmente la velocidad no es más que la derivada del desplazamiento y que la aceleración es más que la doble derivada del desplazamiento pero derivar esas ecuaciones tan complejas que fueron de obtener como es la ecuación de desplazamiento de un sistema producto de un sismo arbitrario es muy complicado entonces se utiliza lo que es los pseudo velocidades o pseudoaceleración por eso normalmente el espectro de respuesta que nosotros tenemos en nuestra norma son de pseudoaceleración pero bueno con esto se forman los espectros y gracias a los espectros de respuesta existe el análisis dinámico espectral y es que que nos interesa a nosotros como ingenieros para poder determinar para poder diseñar la máxima fuerza a la que basta someter la estructura entonces asumimos que bueno esa máxima fuerza va a ser producto de la máxima aceleración entonces yo puedo tener gracias al espectro de respuesta que ya lo tengo para un sismo x ya fue realizado ya fue hecho yo puedo determinar bueno yo puedo determinar cuál será para un sistema estructural que tiene una cierta rigidez y masa que definen un periodo tal determinar cuál será esa máxima aceleración que vaya a sufrir ok ajá tengo varias preguntas entonces ¿no es posible realizar el análisis estático no lineal en una postería confinada? no es que no es posible son sino que su ductilidad va a ser muy baja y que además para hacerlo bueno tenemos que igualito hacer unos estudios de ese tipo de mampostería que estés utilizando para poder tener unas propiedades específicas y poder definir unas rótulas en algunos elementos ok entonces realmente esos resultados que podamos obtener ya que como estás utilizando mampostería son muy variables esos resultados no son como que 100% reales por aquí me preguntan ¿qué le llaman vigas planas? ok vigas planas son aquellas vigas que no poseen gran peralte o sea que son exactamente la misma altura de la losa que ella va a soportar o sea están dentro de la losa son vigas que no se pueden que no se observan a simple vista que existen pero y que normalmente no son vigas directamente pero son elementos especiales que están dentro de la losa no están armados igual y poseen acero transversal ¿qué análisis se tiene que realizar por una edificación de cinco niveles? ok y ahí ese es un análisis cuando me hablas de qué análisis tiene que ser una cosa es el análisis final para obtener la respuesta y otra cosa es el análisis espectral que nosotros hacemos para determinar las solicitaciones ok me pregunta aquí aquí está Jorge que se ve que conoce bastante el tema me dice ¿qué precisión tienen las pseudo-aceleraciones y pseudo-velocidades con respecto a valores más precisos como los que se obtienen con la integral de UAMEL NUMA NIGAN o sea que son este bueno de la integral de UAMEL que es la integral de yo lo dije hace ratico se me fue la palabra de convolución perdón que es la forma de transformar esas no es más que la manera de transformar esas aceleraciones arbitrarias a unas aceleraciones cíclicas multiplicadas por uno asumiendo que existen n cantidad de intervalos etc o sea un proceso bastante largo qué precisión bueno realmente cuando tenemos estructuras con amortiguamiento bajo es decir con amortiguamiento menor a un 20% prácticamente da exactamente lo mismo la la cuantificación de error es muy baja y como nuestras estructuras en la mayoría de sus casos tienen amortiguamiento menores al 10% porque es el amortiguamiento interno que ellas poseen es válido este principio un libro puedo recomendar es el de análisis dinámico para edificaciones sismo resistentes explican todos estos conceptos y hacen y toda la evaluación de la pseudo aceleración y pseudo velocidades con el método de Newman este además bueno nosotros en mi caso en la universidad de Carabobo tenemos un 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 sistema una mesa vibratoria la cual este creamos diversos mecanismos que pusimos a vibrar y a estudiar sus aceleraciones a través de unos acelerómetros en causa de cada uno de sus niveles y en la base e hicimos la resolución analítica y la comparamos con la resolución este de pseudo aceleraciones solamente obteniendo las aceleraciones las velocidades los desplazamientos perdón y digamos a que prácticamente hay un 5 hasta 10% de error máximo entre ambas eso ojo todos estos conceptos son más especificados y mejor explicados dentro de la especialización allí hablamos exactamente de bueno cómo es todo este procedimiento para que lo sepan pero aquí no 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 podemos entrar en detalle específico ya que esto es una clase bueno si si ustedes que conocen del tema esto es tema de posgrado y que además lleva toda una serie de conceptos básicos iniciales que hay que conocer y que ir explicando paso por paso esto es simplemente estamos haciendo una generalización de todo escalamiento de registro sísmico por método de Newman y el método de integral de Dudamel los métodos sirven por un escalamiento para tener un espectro lineal y no lineal o cuál es más recomendable para los dos rangos análisis elástico o inelástico ok la resolución que pasa la integral de Dudamel es la la forma en que cuantificamos o que definimos el método de resolución de de esos escalonamientos de registro sísmico ahora el método de Newman es una forma es un modelo matemático de resolver ese integral ya que ese integral es muy difícil y no se puede resolver de forma analítica directamente entonces tenemos que resolverla con métodos aproximados y hay varios métodos aproximados ahora integral de Dudamel es la integral en sí ok la integral es es la forma en que el procedimiento de cómo llevar esas aceleraciones cómo convertir esas aceleraciones arbitrarias a una fuerza pero se resuelven con métodos numéricos porque resolverlas de forma analítica es muy engorroso así que no como tal son dos métodos distintos métodos diferentes ya serían este Newman el de Beta otros creo que Niga Jennings son otros métodos esos sí son distintos métodos pero cuando hablamos de Dudamel y Newman no es que son métodos distintos Dudamel es la integral ahora el método numérico para resolverla es Newman es el más utilizado hay varios observe una investigación análisis no lineal con una postería confinada y las rótulas plásticas lo asignan en unas barras diagonales equivalentes ¿es correcto esto? sí nosotros dentro de la especialización bueno y ahorita uno de los ejemplos vamos a ver qué pasa cuando tenemos estructuras aporticadas donde se coloca unos elementos diagonales que se le llaman puntales equivalentes y se les coloca una rótula plástica o una fuerza máxima con presión de atracción que pueden resistir y que luego de eso falla esto cambia el comportamiento de las estructuras es importante analizarlo porque esto cambia la forma en que se define el comportamiento bueno una precesión aproximada a la respuesta sísmica de una estructura se tiene al estudiar un modelo simple de un grado de libertad este sistema se caracteriza por su periodo natural que depende de la rigidez y la masa y la amplitud de la respuesta dependerá esencialmente del periodo del sistema y el periodo denominante del movimiento luego de los espectros para varios sismos de diferentes magnitudes y duración se definen los espectros parametrizados los cuales son introducidos en las normas y es lo que vemos luego de hacer para n cantidad de historiales de aceleración podemos determinar aspectos de respuesta para sistemas siempre de un grado de libertad ok vamos cada línea de estas es un es un historial distinto y luego se definen unas aceleraciones un espectro suavizado y con este el que nosotros tenemos en todas las normas de Isel nosotros hacemos el análisis siempre dinámico modal espectral ok modal porque ya veremos que una estructura tiene n cantidad de libertad entonces lo cual define distintos modos de vibrar y espectral es porque utilizamos espectro de respuesta la única forma que nosotros hagamos un análisis dinámico que no sea modal es que le consideremos entonces los el acelerograma directamente del historial de aceleraciones de un sismo específico y ponemos entonces ahora a vibrar el sistema y ver la respuesta que se obtiene eso también ya es posible hacerlo dentro de los software de análisis estructural pero es más engorroso además que no es directamente aplicable para el diseño sabemos que las estructuras como dijimos no son un solo grado de libertad no se pueden convertir en un solo modelo de grado de libertad y entonces estas van a poseer n cantidad de masas y n cantidad de desplazamientos lo cual define n cantidad de federaciones las fuerzas van a ser buenas las fuerzas en cada uno de los niveles y por eso es que tenemos el método de superposición modal que es el mecanismo si ya dijimos que era engorroso resolver la ecuación de movimiento cuando tenían de forma analítica cuando era un solo grado de libertad para el caso del sismo imagínense cuando si es si es ahora dn grado de libertad entonces lo que el método de superposición modal un concepto general no es más que convertir el problema que habrá desde n grado de libertad a n problema de un grado de libertad y esto es a través de los denominados modos de vibración siendo los modos las posibles formas que tendrá de vibrar la estructura si nosotros tenemos aquí un ejemplo de un edificio de dos niveles que tiene dos grados de libertad dinámicos ojo porque dinámicos son los grados de libertad dinámicos son aquellos grados que mueven la masa podríamos tener dos modos de vibración uno es que se muevan ambos grados al mismo lado o que se muevan de distintos en distintos sentidos ok mientras mientras más grados de libertad tengamos esto solamente analizándole el plano si tenemos modificaciones 3D como mínimo tenemos tres grados de libertad por nivel que serían dos traslaciones en sentido horizontal y vertical o sea dos perdón sentido transversal y longitudinal y una rotación entonces a través de ese sistema de ecuaciones aquí vemos ahora el análisis modal espectral que es definir los grados de libertad definir los modos de vibración entrar en en los espectros de respuesta y por cada periodo de modificación obtener las aceleraciones con estas aceleraciones determinar la fuerza y luego con las fuerzas combinarlas en los diversos formas de combinar existe el absoluto la suma de los cuadrados o el cqc cuadrado completo que este define unos parámetros que son relacionados los distintos modos entre sí el más cercano en realidad y que genera unos menores esfuerzos es esto esto el absoluto es sumar todos los todas las fuerzas es como que el más conservador y es el que produce unas mayores fuerzas y bueno por ende al diseño tendremos más secciones no es muy utilizable ya que es mentira que todos los modos van a vibrar a la vez y van a sumar todos además que el problema del espectro de utilizar los espectros es que no sabemos nunca se pierde la superposición realmente porque perdemos los signos siempre son aceleraciones positivas y es mentira pudimos haber tenido unos máximos negativos etc y bueno por último las filosofías de las normas sismo resistente como ya lo vimos aceptan daños en los elementos estructurales garantizando la prevención del colapso esto a través de la formación de rótulas plásticas y bueno esto lo hace esta forma de que las normas aceptan ese daño y permiten es que ellas reducen tienen un factor dividen las ordenadas sísmicas por un factor de reducción que llamamos R y es que si yo no quiero aceptar daño yo debía diseñar con este corte pero como yo voy a aceptar este daño yo diseño es con un corte menor lo que nos da estructuras menos rígidas de menor tamaño y más económica si nosotros no diseñamos si no aceptamos daño siempre nos debemos mantener rango lineal gracias al factor R el valor del sismo con el que iba a diseñar lo disminuye y con eso estoy incorporando esa esa ese rango no lineal que hacemos con el análisis por pushover y desempeño es evaluar si eso que nosotros estamos diciendo dentro de todas esas normativas y de esos factores que estamos utilizando al final van a ser reales esa es la importancia del método pushover ahora el análisis estático no lineal es lo que nosotros vamos a ver aquí es lo que analizamos aquí y el que vamos a ver es el análisis estático no lineal de carga incremental mejor conocido como pushover y es práctico para determinar la respuesta sísmica de una estructura en lugar de un análisis no lineal dinámico que sería lo más adecuado pero que es mucho más complicado el análisis estático no lineal es un gran avance en comparación a las formas en este contexto el análisis estático no lineal es un paso intermedio entre los análisis dinámico no es más que consiste en llevar al colapso de la estructura ya diseñada de la cual tiene que conocer el armado y esto se va a lograr mediante la aplicación de un patrón de cargas laterales incrementales y bajo cargas de habitación constantes que se aplican en la misma dirección hasta que la estructura colapse bajo cierto valor de carga con este análisis es posible evaluar el desempeño esperado de la estructura por medio de la estimación de fuerzas y demandas de deformaciones en el diseño sísmico además se utiliza para verificar o revisar la proporción de su resistencia para estimar los mecanismos de plasticidad esperada además de estimar la destrucción de daño verificar que las conexiones críticas permanezcan en capacidad de transmitir cargas entre los elementos y también con una alternativa de rediseño fíjense que aquí ya entramos en vamos a aquí me las pregunta ajá y me preguntaron ¿por qué se dice entonces que con un análisis no lineal en este caso con método de empuje o pushover se logra un análisis y dicen aquí con el pushover ¿qué es lo que hacemos a terminar? la curva de capacidad y el pushover no es más que aplicar fuerzas en cada uno de los niveles de edificación o sea dentro de los de los centros de masa de los diafragmas e irlos incrementando poco a poco hasta ir y en su vez ir incrementando desplazamientos hasta llegar a un punto donde se supone que ella va a mantener un rango lineal ojo ya hay que incorporar las propiedades no lineales de los elementos y que ella los considere para que pueda ir haciendo esto si nosotros no le incorporamos podemos hacer un pushover pero si no le ponemos que tiene rótulas plásticas que va a tener rótulas plásticas el pushover va a decir esto y va a ser puro recto siempre cosa que es mentira entonces con esta curva dice lo que vamos a hacer es aplicar el pushover no es más que aplicar cargas laterales y llevar hasta la falla de estructura y ir viendo cuánto es el corte en la base que no es más que la sumatoria de todas las fuerzas que se le aplicaron y versus el desplazamiento en el tope esa curva de capacidad la tenemos la relación entre la fuerza cortante y el desplazamiento en el nivel superior de la estructura se representa en la curva de capacidad esta curva generalmente se construye para representar la respuesta del primer modo de vibración es lo que sí es el problema que tiene el método del pushover y es que él estima que la estructura va a vibrar o mejor dicho si va a estar solicitada es por el primer modo de vibración o el segundo que es que solo haya traslación en un sentido no estima traslaciones mezcladas o otro tipo de fuerza donde hay otro tipo de modo que es donde se traslade un piso para un lado y otro piso para otro sino que solo todos los niveles a su mismo lado porque se supone que es el que va a dar el mayor desplazamiento y bueno y se supone que el modo fundamental de vibración es el predominante esta suposición generalmente es válida para estructuras con un periodo fundamental de vibración de alrededor de un segundo para edificios más flexibles con un periodo fundamental de vibración mayor de un segundo el análisis debe considerar los efectos de los modos más altos de vibración para terminar la curva de capacidad se necesita conocer la geometría de la estructura el detallado del acero la calidad de los materiales y las curvas constitutivas del concreto y del acero es decir que pasa para yo hacer este análisis yo ya tengo que haber diseñado la estructura tienen que ser ya secciones finales y ahora vamos a evaluarla por eso es normalmente para un rediseño el diseño por desempeño no es más que diseñar evaluar cuál va a ser su desempeño si es correcto si es malo hay que rediseñar y si es muy bueno podemos rediseñar pero disminuir el desempeño sísmico no es más que la cuantificación real del comportamiento por eso cuando los que me preguntaron decían desempeño y comportamiento eran ligados que tendrán una explicación ante una acción de un sismo de X se desarrolla para evaluar si las hipótesis establecidas durante el sismo de diseño son válidas lo que dijimos si va a ser dúctil si ese R que utilizamos era correcto y si las normativas para el diseño de su suficiente cumplen con su objetivo la aceptación de un desempeño depende del nivel del sismo analizado y de la importancia que tiene aquí tenemos diversos puntos prevención esta es la ronda de ocupación inmediata prevención de vida y prevención del colapso es evitar que los elementos para acá los elementos están ya dentro del rango no lineal aquí están todavía dentro del rango y aquí ya están llegando los elementos al punto de falla tenemos niveles de desempeño los niveles de desempeño dependen del nivel del sismo de diseño hay niveles frecuentes ocasionales los sismos son frecuentes ocasionales raros y muy raros dependen de los años de periodo de retorno de la probabilidad de excedencia normalmente todos los los sismos que establecen las normativas es el sismo raro y es cumple el retorno de 475 años con un 10% de excedencia en 50 años se supone que ellos deben mantenerse que ante depende de la importancia de la edificación el objetivo es que las estructuras cuando ocurre este sismo que se mantenga dentro de la seguridad estructural no estén en el segundo rango el diseño por desempeño nace ante la necesidad de obtener una mayor confiabilidad en el diseño estructural y porque la mayoría de las normas sismo resistentes no contempla en subjetivos la claridad necesaria para poder conocer el comportamiento el método por desempeño es difundido por diversos mundos la CAO el ATC las FEMA y los conceptos fundamentales son los niveles de desempeño y los objetivos de desempeño aquí lo tenemos los niveles de desempeño son que la estructura es el nivel de que tan funcional está la estructura o que ella define como que los daños que posee está completamente funcional funcional seguridad de vida prevención del colapso y los objetivos son están los objetivos básicos los objetivos esenciales estructuras esenciales y los objetivos críticos y es que para estructuras básicas ellas se deben mantener funcionales 100% para sismos frecuentes funcional para sismos ocasionales dentro del rango de seguridad de vida para sismos excepcionales para sismos raros y para sismos extremos mantenerse en la prevención del colapso hay sismos más grandes todavía para periodos de retornos mayores como 2500 que bueno ahí para ese tipo de estructuras van a fallar para esos sismos pero entonces están las importantes o esenciales y es que ahí cambian los objetivos ellas para un sismo frecuente no deben ni siquiera pasarle nada por un ocasional mantenerse aquí para uno excepcional un mayor valor y así sucesivamente si ustedes si resulta que diseñamos una edificación y resulta que para sismos muy para sismos frecuentes su nivel de desempeño para sismos ocasionales su nivel de desempeño es que está en funcional quiere decir que esa estructura estaba muy holgada podemos hacer un rediseño y disminuirla pero si el caso es el contrario que tenemos una estructura que para fue diseñada y resulta que para un sismo frecuente ya se encuentra o mejor dicho para un sismo ocasional ya se encuentra dentro del rango de seguridad de vida esa estructura está teniendo un mal desempeño debemos rediseñarla y reforzarla ese sería el diseño por desempeño evaluar el desempeño y establecer si es necesario un rediseño de la misma o no y para eso bueno tenemos que evaluar cuál es su nivel y cuál es su objetivo en función de su amenaza aquí tenemos los estados de daño y para cada uno de los niveles de desempeño los sismos que se utilizan el sismo de servicio el sismo de diseño y el sismo de máximo aquí tenemos estos son según diversas normas aquí sabemos que el sismo de diseño siempre es el de 475 años y bueno sabemos que bueno en la actualidad existen muchos software que permiten la realización de análisis no lineales y con esto tener las curvas de desempeño y unificación entre estos están los de la casa CSI SABE TAPS y dentro de la especialización podremos verlos cada uno de ellos aquí aquí les comento bueno las leyes de CITER para que sepan y es que es simplemente una ley de cultura general para definir o reducir la importancia de un correcto diseño de una edificación si nosotros tenemos si algo no fue si se toma una medida en el ámbito del diseño del proyecto con el objeto de aumentar la durabilidad de la estructura esto implica un costo de 1 si yo por haber hecho un correcto diseño de la estructura le damos un valor de 1 si resulta que durante la construcción y que ahora resulta que se dieron cuenta que el proyecto no estaba bien porque no fue hecho correctamente o no fue tomada no fueron tomadas todas las previsiones generales y que bueno ahora para lograr una durabilidad ya se empezó a construir y ahora queremos lograr la durabilidad deseada de la edificación pero hay que hacer ahora una modificación durante el proyecto esto va a costar 5 veces más caro de lo que pudo haber costado hacer un buen proyecto desde un inicio pero si resulta que no que es que ya fue hecha la estructura y ahora es que queremos verlo bueno esto va a costar ahora ahora es que queremos ahora es que nos damos cuenta de que existió un error y que no fue contemplado todos los parámetros resulta que ahora nos va a costar 25 veces más y si ahora ya está en uso y queremos lo mismo las las medidas que se deberán tomar ya ahora durante su uso que será un mantenimiento correctivo va a costar 125 veces más esto lo que es es una manera de nosotros poder decirles ¿por qué es necesario hacer o en algunos casos es necesario hacer un análisis por desempeño? bueno nosotros con el análisis por desempeño a través de un análisis estático no lineal y los métodos de la TCD o de la FEMA vamos a definir si la estructura ante un sismo en específico va a sufrir o no daño y qué niveles de daño van a ser y si y podemos definir hasta para sismos muy bajos que no sufran nunca daño para sismos frecuentes y que no tengan que generarles reparación que nos va a costar 25 veces más que haber hecho este simple análisis o sea si ustedes dicen al dueño de la obra si hacemos esto yo puedo evitarte a ti que ante un sismo tal que tiene mayor probabilidad de ocurrencia no te ocurran daños y lo que tú me vas a pagar a mí es 1 si lo haces te cuesta 1 si no lo haces te va a costar mínimo 25 veces más que esto porque ahora imagínense que no sucede el sismo raro que es el sismo grande sino que sucede un sismo frecuente de los que han pasado eso es de una magnitud normalmente de 5 6 más o menos este o 4 entre 4 y 5 y no producen fallas no te produce agrietamiento no tienes que reparar nada y eso es porque yo hicimos primero un análisis por desempeño evaluamos que ante esos sismos para que no sucedan fallas tenemos que crear estos elementos así y listo ah pero no nosotros no lo hicimos permitimos que hayan esos agrietamientos nunca lo evaluamos y ahora entonces reparar esos agrietamientos nos va a costar 25 veces más esta ley de Sitter viene de estudios patológicos ok y estudios probabilísticos estadísticos y no nada más para el caso de la estructura también para el caso de instalaciones sanitarias eléctricas etc todo lo que no se haga al inicio nos va a costar mucho más y mientras más dentro de este modo en las distintas etapas de la edificación cuesta 5 veces más cada nivel bueno rápidamente vamos a ver el contenido de la especialización tenemos está dividida en 4 módulos módulo 1 es conceptos básicos de análisis estructural definición del análisis no lineal tipo de análisis no lineal descripciones del análisis estático no lineal push over utilización del análisis estático no lineal parámetros necesarios para elaboración de análisis estático no lineal es decir rótulas plásticas de utilidad en viga columna etc cómo se crean las rótulas plásticas en manos dentro de los ojos y los ejemplos en los distintos programas el módulo 2 ahora sí es la definición de desempeño y por qué su determinación introducción a las normativas internacionales diseño sismo resistente y es evaluar todos los diferentes países de los participantes de aquí cómo se estudian las normas sismo resistentes de los mismos para utilizar sus parámetros dentro de la cuantificación del desempeño sísmico parámetros estructurales que influyen en el desempeño sísmico métodos para determinar el desempeño sísmico ahí están los del ATC de capacidad y el FEMA de desplazamiento y la determinación de la capacidad a través de la utilidad real de la estructura módulos 3 verificación del desempeño sísmico desarrollo el procedimiento para la verificación ejemplos prácticos de estructura aquí contemplaremos las influencias que hay en la mapostería y evaluaremos irregularidades en edificación descripción de procedimientos para la evaluación sísmica de estructura según el enlace C4113 y ejemplos de evaluaciones sísmicas hechos en ETAP y SAP y desarrollar procedimientos y ejemplos para rehabilitar estructura y planteamiento para posibles de mejoramiento sísmico de edificación tenemos por aquí una consulta para el diseño de puentes ¿qué nivel de demanda sísmica y nivel de diseño del puente consideraría el de 435 años también o más de eso? ¿cómo de 970 años o 1000 como lo considera el comité de división 2000? ajá ¿qué pasa? para el diseño de puentes sí existen otros tipos de demanda sísmica ¿ok? normalmente el de diseño para un puente creo que el de diseño es de 970 años que este se definiría como un factor de importancia de 1.5 o 1.25 pero eso sí los ok los niveles de diseño que vimos ahorita aquí y los niveles de desempeño son para edificaciones edificaciones ¿ok? el de puentes su norma es una norma distinta y establece otros parámetros pero al final es lo mismo el cambio es que para ciertos niveles cambian las amenazas sísmicas y los niveles los objetivos de desempeño los niveles de desempeño se mantienen en lo mismo normalmente un puente debería mantenerse dentro del rango lineal en la mayoría de sus casos sería este objetivo de estructuras muy importantes así que para un sismo grande se mantenga dentro de de utilidad 100% porque si un puente no podemos aceptar daño ya que este es una vía de comunicación y a la hora de un sismo no podemos perder ese tipo de edificación de estructuras ¿ok? este la norma ahorita no la tengo especificada la de la de diseños de puente americana se llama Coltrane ¿ok? creo que si no me equivoco está el ASTO pero hay una norma que americana que explica todo denominada Coltrane ya les digo si quieren la buscan y ella explica específicamente todo el procedimiento esta también es de un comité americano y es muy utilizado ajá ok vamos entonces a ver rápidamente o uno ejemplo aquí vamos a ver si todos pueden verlo ajá tenemos un ejemplo en etaps tenemos una significación de 1,2,3,4 niveles la cual se les definió se les definieron unos perdón unos diafragmas ok se definieron unas funciones perdón de diseño según una normativa creo que peruana unos espectros de respuesta con un factor de reducción y tenemos un espectro de respuesta sin el factor de reducción considerando un factor de reguna se hizo su diseño en los elementos ya los elementos poseen secciones dos vigas áreas de acero las secciones de columna ahí pronto ya poseen su área de acero esta ya pasa chequeada laterales que son las que se van a utilizar para un análisis no lineal un análisis estático no lineal que es el que vamos a hacer se definieron las fuerzas en cada uno de los diafragmas en cada uno de los pisos tanto en Y como en Y se definen las rótulas plásticas se definen las rótulas plásticas ya no 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 podemos ver las rótulas plásticas en los pórticos su ubicación normalmente es a cara de columna en vigas y a cara de viga en columna dentro de la zona de confinamiento de los elementos aquí podemos ver sus parámetros son estructuras controladas por deformaciones elementos tenemos solo aflexión en viga y aflexo compresión en columna podemos ver aquí la forma y es que mientras está aquí está en el rango lineal ya luego de que supera este momento de excedencia ella empieza a incrementar acepta una mayor deformación hasta llegar a una deformación máxima y fallar hay una disminución y hay un hay como que un esto se llama momento residual que es un momento que sigue resistiendo hasta una deformación máxima están los límites de los límites que vimos de ocupación de si inmediata ocupación inmediata seguridad de vida prevención del colapso podemos verlo aquí aquí están los puntos estas son generadas directamente por el programa de manera automática podemos ver aquí los casos de carga aquí tenemos bueno los de permanente variable pecho las fuerzas laterales las fuerzas sísmicas para el diseño y tenemos ahora las no lineales la gravitacional y la push la push over por lo menos aquí tenemos que push over va a ser bueno la carga que ellos van a utilizar es la lateral en x es una fuerza no lineal estática tiene una en las masas la saca del mass source que se definió en función de las normas dice que va a continuar después del análisis no lineal gravitacional es un caso bueno modal que considere los esfuerzos p delta la no linealidad geométrica aquí dice geometric no lineal option que si p delta o no como p delta y los distintos tipos que sea podemos ser full carga no queremos control de desplazamiento que monitoree un desplazamiento específico el análisis push over va a ser que va a monitorear como dijimos monitorear un desplazamiento en el tope aquí colocamos el punto donde queremos monitorear el no 17 que debería ser un punto donde se encuentre el centro de masa de ese edificio en el piso 4 y en x porque estamos haciendo el push x aquí que grabe los estados los múltiples estados que hagan los puntos y aquí los parámetros no lineales fíjense aquí vemos los métodos también para resolver las estructuras no lineales está el método de descarga y es que cuando es un método que se hace paso por paso se carga la estructura cuando se genera la rótula se descarga todo y es que cambian todas las propiedades se vuelve a cargar y vuelve otra vez a producirse otra rótula se vuelve a cambiarla porque por cada formación de rótula la matriz de rigidez va cambiando aquí una distribución local de rigidez y el reinicio usando la secante la rigidez de secante cada uno de estos son métodos numéricos complejos de resolución nosotros normalmente utilizamos el de que es el que genera menor error y menos menor error a nivel del programa es el de descarga bueno si hacemos la corrida del programa podemos determinar la curva de capacidad que lo vemos aquí para desplazamientos por lo tanto de su desplazamiento que no es más que lo vemos aquí en X y en Y con esta curva de capacidad podemos determinar ahora a través del FEMA 440 que es el método que como dije los dos métodos nuevos el del FEMA 440 es la modificación del ATC del espectro de capacidad y el del ASCE 413 es la modificación del del FEMA 350 ya esta versión del ETABS trae son estos dos versiones anteriores traen los del ATC y los del FEMA 356 que lo veremos ahorita entonces aquí ves el del espectro de capacidad y define el punto de desempeño aquí establecemos porque sismo lo genere vemos el punto de capacidad y aquí con este punto definiendo ahora las líneas podemos decir en qué nivel de desempeño se encuentra ahora hay que saber bueno definir cómo definimos esas líneas eso según criterios también normativos específicos tenemos el otro método el del AC4113 que sería el de el de los coeficientes y bueno igual sucede lo mismo vemos en qué rango se encuentra y entonces definimos esto es aquí estoy utilizando el sismo raro si quiero utilizar un sismo de mayor rango podemos multiplicarlo aquí la gravedad y fíjate que se sale quiere decir que esta estructura falla ante un sismo ya de un mayor este de de un mayor periodo de retorno ajá dentro de la de la especialización también veremos el caso de uso de muros donde ahora las rótulas plásticas de los muros se definan como fibra y también son a flexocondición solo que este considera un solo elemento vuelve las propiedades del sistema lo transforman en fibra en diversos puntos con propiedades inelásticas ok y bueno podemos también igual tenemos las mismas consideraciones de los casos de carga podemos ver entonces las respuestas por lo menos aquí como se van formando las rótulas aquí ves como van dando paso a paso y como se van formando las rótulas plásticas vemos que aquí se forma menos en las vigas sigue el muro y podemos igual también evaluar de nuevo la curva de capacidad veremos el ejemplo como se hace el proceso para caso de muro también veremos el mismo ejemplo en el caso de estructuras en SAP obtenemos igual las rótulas las curvas de capacidad y fíjense que el SAP si trae el del ATC40 el del 356 y trae el de FEMA 440 que es el equivalente a la linealización y el del desplazamiento la modificación este sería este sería el del ATC ASC 4113 lo que pasa es que ambos fueron en el 440 la FEMA 440 hicieron modificaciones en los procedimientos del ATC y de FEMA 356 y luego el ASC 4113 agarró y dijo bueno vamos a utilizar este lo mismo aquí modificamos los parámetros del sismo y definimos definimos el desempeño tendremos el caso donde tengamos las paredes fíjense que cuando consideramos los puntales definimos unos elementos a los cuales se les da una propiedad puede ser de rótula a corte a compresión o puede ser un valor de límite máximo de compresión y bueno a esto evaluaremos cuál será el comportamiento y formación de las rótulas ante el caso de los push over fíjense que aquí las rótulas se forman en columna antes que en la viga y ya llega lleva la falla la rótula en la columna lo que es un comportamiento que no es del todo deseable podemos definir tenemos rótulas axial a corte a torsión y pueden ser controladas fallas frágiles que son controladas por fuerza o dúctiles controladas por desplazamiento las podemos definir a mano aquí están las que son autos y esta que es la mano que es la axial que es una falla frágil y es la que le pudimos colocar a los elementos de pared de mampostería para considerar la mampostería en la edificación y bueno también veremos cómo definir nosotros mismos a un elemento básico cómo definir cómo comparar cómo hacer la rótula plástica nosotros mismos piensen que aquí dice rótulas creadas que dicen prom no aplican es porque son no son hechas son creadas a mano ok no son generadas por el programa aquí dice no y son hechas por nosotros nosotros podemos definir bueno tengo aquí una rótula corta digo digo que va a ser dúctil porque conozco y la creamos nosotros mismos definimos estos parámetros esto bueno en función de normativas que establecen cuál cómo serían las rótulas en este tipo de elementos fíjate que igual la falla la colocamos ante una fuerza y la deflexión nosotros colocamos los valores máximos que soporta de momento y es totalmente a mano podemos variar los límites de aceptabilidad o no si nosotros lo hacemos a mano ¿qué pasa? no importa qué sección creemos para el análisis no lineal puede ser la sección que nos dé la gana no nos interesa fíjate que esto es una viga y está parametrizada como que si fuera una columna y es una viga de elementos pero no me interesa porque yo estoy para el análisis no lineal me interesa saber cómo va a ser su rótula si yo lo hago si lo hacemos de forma automática por el programa si necesitamos tener la sección real definitiva o sea dibujada modelada pero si lo hacemos de forma manual la rótula no le interesa entonces qué sección tiene a la hora de hacer su análisis este igual de aquí podemos determinar la curva de capacidad vean cómo es hay una y también podemos ver el comportamiento de las rótulas en cada paso nosotros podemos ver también las rótulas podemos ver cómo se va comportando la rótula puedo hacerlo en columna o envidia todas las normas establecen si seguimos al pie de la letra los que estas especifican tienen un un valor de eficiencia del 100% de eficiencia no de seguridad por lo menos que las estructuras se van a mantener seguras ahora de que si es eficiente o no o sea de que si está en el rango de que no está sobredimensionado no podríamos decir qué pasa para que nosotros todas las consideraciones que se hacen en las normativas para poder reducir las fuerzas sísmicas esto se logra si se aseguran que tengamos secciones dúctiles y mecanismos dúctiles para las secciones dúctiles tienen que ser secciones bien diseñadas con un acero de refuerzo o conexiones bien establecidas y para tener mecanismos dúctiles tenemos que tener entonces bueno unos sistemas de configuraciones estructurales bien definidos correctamente que no tengan irregularidades que no puedan suceder ningún tipo de irregularidad por cosas que no se hayan considerado siempre y cuando se establezcan esto los factores de reducción de respuesta que establece la norma son bastante específicos y normalmente están más bien por debajo de lo real que la estructura va a poder disipar de esas disipuciones que podrá tener pero es muy difícil lograr el 100% todos los parámetros especificados por lo menos en el caso de la mampostería nosotros nunca consideramos la mampostería en una edificación y la mampostería modifica la rigidez de la misma entonces ya por ahí nosotros no nos estamos pidiendo al 100% tendríamos que entonces hacer una evaluación para especificar normativas como la peruana la ecuatoriana perdón establece que para edificaciones muy importantes sabemos que todas las normativas clasifican las edificaciones en función de su importancia la separificación es muy importante como el caso de hospitales bomberos plantas eléctricas etcétera esta la normativa ecuatoriana es la única ahorita a nivel de latinoamérica que establece como obligación que a ese tipo de estructura se les haga además de un diseño a través de un análisis dinámico modal espectral se les haga también una evaluación por desempeño y se evalúe si va a tener o no el correcto comportamiento como obligación para estructuras ya de menor importancia no te olvides ya que es un poco más aceptable la falla entonces bueno damos por finalizada el seminario y espero verlos me gustaría verlos en el curso y bueno que inicialmente iniciaremos con la introducción este y los y las introducciones a los software de Tab y Zap ok entonces un saludo a todos y que tengan una feliz noche hasta luego y y y y y y y ¡Suscríbete!